Yo quiero hacerte el amor, Andrea. Quiero hacerte mía. Ahora sí, cuidado, Horacio, te vas a caer. Andrea. Andrea, ven acá. ¡Andrea! Andrea, ¿qué quieres? Lo siento, Horacio. Te juro que lo intenté, pero no puedo. Es que no dejo de pensar en él. Lo quiero. Yo me acuerdo que una vez me lo preguntaste y te lo negué, porque ¿cómo te iba a confesar que estoy enamorada de un obrero? Ahora te lo digo. Lo amo. Lo amo, amo a Samuel Rey con todas las fuerzas de mi alma, de mi cuerpo, de mi corazón. Lo amo. Eso no puede ser. Yo no puedo dejar de ser Andrea del Junco Belmonte. No puedo. Pero lo amo. Mira, necesito alejarme unos días para tomar una decisión muy importante. ¿Podrías esperarme a que regrese? ¿Acaso tiene que ver contigo y conmigo? ¿Acaso tiene que ver contigo y conmigo?